Ya chiquillos, ahora vamos a conversar con la Maka. Maka, no sé tu apellido. Minchel. Mucho gusto, Reyes. Oye, es Mapuche. ¿En serio? Sí. ¿Reyes no lo sabía? No, no. ¿Legal? Sí. Yo lo descubrí después con el tiempo, pero sí es Mapuche. O sea, tenía algo de India. Sí. Cuidate, Val. Me puede salir la India. Uy, ahhh. Ahora entiendo los sonidos de otro truque. Tro-truca. Tro-truca. Maka, ¿tú soy obstetra? Yo soy matrona. ¿Y no es obstetra? No, pues no es lo mismo. Ah, ¿me estás ahí? No, bueno. ¿Qué le digas? Por favor, a ver, demuéstramelo. Las matronas estudiamos obstetricia y puericultura. Así es el nombre. ¿Uericultura? Sí. ¿Qué es la puericultura? Ya, pero ¿de dónde explica lo que es la puericultura? La cultura los cueros. Cálpatia. Ya, pero es obstetricia y puericultura. ¿Ya? Los médicos son los obstetras, que tienen formación de medicina general, que son los 7 años y la especialidad que es obstetricia, pero ellos se llaman obstetras. Entonces cuando tú hablas de obstetras son los médicos. ¿Y cuando hablas de matrona son ustedes? Somos nosotras, que somos licenciadas en obstetricia y puericultura. Ahora, la obstetricia... Yo no tenía idea, soy más culto. La obstetricia tiene todo que ver con el área de... que nosotros ahora la llamamos más matrona. La zona. Claro, no podemos traer esta vuelta. Ya, pero tiene que ver con la parte de todo lo que es el embarazo, el parto... ¿Dense el embarazo? No, la matrona no solamente abarca el embarazo, porque como que cuando tú dices matrona siempre lo asocian a embarazo, al parto. Claro, entonces nosotros manejamos un área mucho más amplia que eso. Es como todo el ciclo vital de la mujer, ya, desde que nacen. Y aquí entra lo que es la puericultura. La puericultura... Por favor, tú me estoy desayunando, cabrón. Son los cuidados del recién nacido, desde que nace hasta los 28 días de vida. Y que se llaman neonatos. Ese es cuando una de los pedazos se es neonatalagía. O sea, tenéis 29 y pasaste en el curso. ¿Qué pasa? Los 19 días, la primera vez no pasaste. ¿Qué pasa? De esto pasa, desde neonato pasas a ser, ya después lo ven en el fondo del área de la pediatría. Pero la puericultura es todos los cuidados de los niños, dentro de los primeros 7 días de vida, que es como que se les caiga el cordón. ¿Vienen con zapato? Vienen con zapato. El cordón es medical. Ah, ya, menos mal. Todos los cuidados del recién nacido. Hay hartas cosas, no sé, porque de repente las mamás dicen, no, tienen unas espirillitas en la nariz. Ya, no, eso tiene un nombre, se llama miliuncebacio, y eso también es normal en el recién nacido. Que salgan con cositas en la nariz. Claro. Hay unas cosas que son como bien típicas del recién nacido. Entonces hay unos reflejos, todo eso tiene que ver con la parte de la puericultura. Y eso uno lo ve mucho en el puerperio. Y el puerperio... El puerperio, son los cuidados de la mamá cuando ya tuvo su boguita. El periodo post... El periodo postparto se llama... ¿Cuarentena? No. Ah, ese es para nosotros. La mamá se llama puerpera, ya, porque ya tuvo a su bebé, que antes se llamaba gestante, ya, y aquí pasa a ser puerpera. Puerpera. Puerpera, ya. Y en el periodo del puerperio también se ve el tema de la puericultura. Y eso, que es el cuidado del recién nacido. Chiquiña, le voy a dar su cosita de otra forma. Ya, pero... Es muy complicado, ¿verdad? Voy a tener que estudiar. Si te separáis, vení a estudiar conmigo. Y yo trabajo en el área de la neonatología. Igual tú trabajos en las hormonas. No, porque yo trabajo con los recién nacidos. Con los prematuros. Con los ratones. Con los... Esos cuando parecen colorados, parecen ratones chicos. Cuando son chiquititos, sí, los que están en incubadora. Eso. Yo ya no trabajo en la parte tan clínica. Trabajo más bien en la parte administrativa. Pero sí, años atrás estuve trabajando también harto tiempo. Siete años en la parte clínica. Entonces, todo el cuidado de los más chiquititos. Oye, ¿tú también venís de Santiago? Yo soy de Santiago. Donde tienes tu propio departamento tuyo. ¿Cierto? ¿Que es tuyo y nada más que tuyo? Es que es muy bueno. Es que es solo ella. Es solo ella. Es solo ella. Puta, pero ¿sabes qué mal? Chiquillos, para que entiendan, es la casi señores de compadre Pati. ¿Alguien que haya cagado a un abogado alguna vez? Digo yo. ¿Cachai? Pregúntele a Cristian. ¡No! ¡Corte, corte! ¡Ya de nuevo, mori Cristian! No, Cristian, el clavel. ¿Cuánto hay ella viviendo en Rancagua? Llevo... Tres. Un poquito más de tres. Que es lo que llevo trabajando también en el hospital. ¿Pero de qué comuna? Porque cachamos que la avia era como de canterito gré, así como... Yo, a ver, yo nací en Huachuraba. No, pero... ¿No? Sí, yo también soy de la boda. ¡Ah! Yo le iba a robar un día. ¿Ah, ya? Muy cerca. ¿Y después? Yo vivía en Viejo Encherí. Al lado estaba la Pincoya. Sí, sí, conozco allá. Vengo. Ya. Y después me cambié a Santiago Centro. Vaca, Santiago Centro. Vaca. Y después me me pagó. Vaca. Oye, Maca, en estos tiempos que estamos viviendo medio convulsionados del COVID-19, tú trabajas en el hospital de Rancagua, obviamente. ¿Es difícil, con toda esta cuestión que está pasando, tú pega, o no? Sí, o sea, igual, sí, es complicado, porque también, al principio, como que todos los veíamos así como... ¿Lejano? Sí, algo como, ¿no? Están exagerando un poco, ¿no? No están terribles, pero como que... Y todo, además, ha sido sobre la marcha, porque se conoce lo que ha ido saliendo ahora, pero no se sabe cómo se comporta el virus. Entonces, tú no sabes si la gente, efectivamente, la que se contagió, queda inmunizada. O no queda... No se va a volver a contagiar. Hay muchas cosas que se están haciendo... Que se están haciendo, entonces, sobre la marcha. Se tomó cuatro veces, las cuatro veces son los positivos. ¿Pablo, Ivana, las cuatro veces son los positivos? Ya, como dos veces cerrados en la casa, ¿recuerdas? Pablo, digale, cabrón, futbolista. O sea, que entonces... Lo va a traer un higgy en la próxima temporada. Es un virus que... No, no, Pablo, no, cabos, ¿eh? Del que se está trabajando y se están creando protocolos y cosas, pero no sabemos, en el fondo, cómo se va a comportar. Cómo se comporta... Claro, entonces, los estudios que son recientes. O sea, yo te digo, pucha, ¿no? Algo súper antiguo ya salió hace un mes. Y lo más nuevo salió hace dos semanas o dos días. De menos. De menos. Y eso es la bibliografía con la que uno está trabajando. O sea, estamos aprendiendo sobre la marcha. Oye, pero... A ver, guardando las proporciones, obviamente, sin caer a lo mejor en la exageración, ya, a lo mejor no es tan grave, ya, pero sigue siendo grave. O sea, claro. A eso voy, ¿no? Porque, claro, la gente, de repente, uno, oye, uno se ha topado, yo, ilegal, y esto, ¿verdad? Mi mamá el otro día salió, fue a penal al centro y se encontró con una señora, ¿cachai? Y dijo, no, si esto es un invento. No es un invento. No es un invento. No, no. Yo tampoco creo que sea un invento. No, me refiero a que la gente, de repente, dice, no, si... Porque muchas veces manipulaciones. Pues, no, que estamos todos los inventos. Da lo mismo, independiente. La cuestión es real y la gente se está muriendo. Sí. Hay gente, no, el objetivo es que hay gente que se está muriendo. Y que se murió, y se murió, y se murió. Y que se murió. Está el cadáver en la calle. Y que en un principio toda la gente decía, no, si solamente afecta a los mayores, a los adultos mayores. Y resulta que no, o sea... Te agarra y te agarra quien sea. Ahí ahora, hace poco, salieron hasta recién nacidos con... Y ahí, y ese tema, o sea, tú podías en un momento... Es que no sabes si nacen con... O lo contrajeron al momento de nacer. O sea, todavía no está claro si hay una transmisión vertical como otro virus, por ejemplo. O sea, igual tú podías estar expuesta a niños que tienen el COVID, y tú estar expuesta a él está. O sea, voy a ver que en el hospital tú guardas ahí todas las... Sí, pero... Pero sigue estando en un laboratorio, todas las enfermedades, por ejemplo. Sí, o sea, nosotros igual tenemos protocolos y estamos trabajando protocolos para, en el fondo, resguardarnos como personal. Tomando todas las medidas, las precauciones que se necesitan para la atención de ese recién nacido. Lo mismo que la atención de la madre. Pero tampoco tenemos, en el fondo, la certeza de que el niño o... ¿Lo contrajo? ¿Gran trasletación? No, en el fondo no sabemos... Para nosotros siempre va a ser un caso sospechoso hasta que no se le haga el examen. Dejo el bombo, fija. Sospechosa. ¿Ya? Pero si se confirma y lo tiene, también hay que ver si es sintomático o es asintomático. La pancha, la pancha, pero ya con la pancha... O sea, la pancha... Oye, pancha, me voy a... Conchera. Conchera, 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 conchera... Vamos para el sur, no, para el norte. ¡Oh! Vamos a liar la gocha. No, después... Claro, no, después... La mucosita. Y me decían, los asintomáticos somos aquellos que tenemos el COVID-19, pero no tenemos síntomas. Sí. ¿Hay otra categoría? No. ¿No está el sintomático? Sí, porque tiene el COVID-19 y tiene síntomas. El que está jodido. Ya, o sea... Es el que está jodido. Es el que está jodido, claro. El que... Requiere cuidado especial. No, es el que probablemente llegue a un hospital y termine entubado. Exacto. Y es a hospitalizarse en una UCI. O sea, sintomático, tengo el COVID-19 y tengo los síntomas. Asintomático, tengo el COVID-19, pero no tengo síntomas. El problema del asintomático, como no tiene síntomas, el tipo se siente bien y ando contagiando. Y no, claro, porque no voy a hacerme el examen, por... Claro. Pero sí, ¿por qué voy a ir, por...? Una, porque puede que nunca se lo hizo. Porque no tiene idea. Claro, nunca se enteró de que tenía el... Nunca, po. Y de otra, a lo mejor se lo hizo, pero estaba bien. Y mucho ha pasado. ¿Y le salió negativo, pero después? Claro. Sí, po. Porque el dicho, ¿cuánto se demora, Nery? Tan un día para otro. O sea, no, el examen es rápido. No, pero el dicho en que te salga positivo son como... Ya, el dicho me lo contagié el lunes. Lo que pasa es que igual han visto que... El día no está acabado. El día no está acabado. Igual han visto que dentro de los primeros ya seis días empiezan como con sintomatología y ahí recién la gente consulta y se hace el examen y por eso tienen una cuarentena final de catorce días. Pero a lo mejor incluso podrías, dentro de los últimos días, estar positivo y enterarte en los últimos días. Incluso, peor aún, en los últimos días, pudiste haber tenido, pudiste haber adquirido el COVID y tuviste un resfriado que te tomó con febre dos días a la cama. Pero para que el pato quiera hablar cabrón le quiere dar protagonismo a la maca. Es que la maca recién le quitó el departamento y no ha de cancha. Y hace dos días botado en la casa, te recuperaste y nunca supiste que tuviste el COVID y pasó por un resfriado común. Oye, pero aparte de eso, entre comillas, igual tú estáis como... ¿Cómo es el protocolo? Mira, donde tenés todas preguntas. Porque yo conozco el pato hace años, lamentablemente. Entonces, tú estáis metida en un hospital donde el COVID está por todos lados, entre comillas, guardándola. Pero ¿cómo llegáis a tu casa? No me caes en auto. Es que no, es que esté en todos lados. O sea, los pacientes que están con COVID en el hospital están en una unidad especial, ya, independiente de si es... O sea, dependiendo de los cuidados del paciente. Pero ellos tienen... Pero están aislados, por lo que dice así. Están aislados. Ya te entiendo. Y se están resguardando con los elementos de protección personal, personal... Y hay personal que está destinado para ellos. Y hay protocolos para actuar en base a la atención de sus pacientes. O sea, que tú como... Para la atención, para la eliminación de todo lo que se utilice con el paciente, ya. Yo lo elimino, no es como que yo, no sé, pues, ocupe, no sé, una mascarilla y la llego y la elimino en un recipiente de basura común, no. Todo tiene un protocolo especial, en donde yo eso lo voy a eliminar de una forma especial, para que nadie también se pueda... Contagiar, te entiendo perfectamente. Contaminación cruzado. Entonces, claro, todo se maneja. No nos podemos cruzar. No nos podemos cruzar. No nos podemos cruzar. Para que haya, en el fondo, el menor riesgo, para que la gente o el personal de salud se vaya a contagiar con el... O sea, que, en el fondo, finalmente, lo que pasa, perdóname, que te interrumpa, uno que ve en la tele, que hay varias partes de Chile o comunas, donde al personal médico, al contrario de Europa, estamos hablando de un paréntesis, que los aplauden y tú acá no, que no te subas ya la micro, que andate el de Bartabeto, ya han habido agresiones. Sí. Finalmente, es una tontera, porque tú llegáis a tu casa... Sí, o sea... Porque tú vivís con la bacteria. Claro. Esto no se va a quedar así. Tú vivís con la bacteria, porque... El lisofón no hace caso, cabrón. En el fondo, tú no deberías tener nunca contacto directo, si es que te llega a tocar atender un paciente con el COVID positivo, tu ropa, tu... O sea, de partida, nosotros no deberíamos irnos vestidos al hospital con la ropa del trabajo. Ya. La ropa del trabajo, en el fondo, deberíamos ponerla... ¿El ropa del trabajo? Claro, o sea, uno se va con ropa de calle, se limpia, se cambia, y hace su trabajo, y después se retira su ropa. Oye, pero igual podés mandarme un video cuando estoy haciendo eso, cambiando... Coro, cobro por eso. La tarifa distinta. Y el mismo protocolo desaliado. Exacto. Es decir, me saco la ropa en el trabajo... Exacto. Ahora, tú al atender al paciente, te tienes que poner una pechera, por lo tanto, ya no estás en contacto directo. La pechera funciona como escudo. Exacto. Y tengo que eliminarla de cierta forma, que es una forma especial, ya que ahora ha mostrado bastante de cómo hacerlo de forma correcta. Te pones los guantes, te pones un escudo facial, y debajo del escudo facial, tu mascarilla, que dependiendo si es confirmado, tú vas a hacer un procedimiento donde se liberen ciertos aerosoles, tienes que ponerte la N95 porque tiene una capacidad de filtración mayor. Esa es la mascarilla, ¿no? Esa es la mascarilla, ¿no? ¿Cómo se llama? La N95. El modelo N95. Hay varios tipos, pero la mayoría de gente la conoce como la N95. Esa es la más eficaz. Es que tiene un poder de filtración... Muy bajo. ...un 95%. Ahí tiene 95%. Está la N100. Está la N100. Está la N100. No pasa 95%. Y entra hasta 100%. ¡Qué ignorante! Normalmente es el poder de filtración que tiene la mascarilla. Pero si tú, por ejemplo, estás atendiendo a un sospechoso, no vas a hacer ningún procedimiento que genere aerosoles, tú podrías utilizar la mascarilla quirúrgica. Porque igual tienes tú protección facial. Ah, o sea, tienes como protección más protección más protección. Y eso es aislamiento de contacto y de gotitas. Entonces las gotitas... Las gotitas... Ah... Esa es la inversión como aerosol, ¿qué dicen? Claro, eso es el aerosol. Y el de contacto es la mano, por eso tenés que darte las manos... La tos es aerosol. Entonces... Ah... Eso te puede salpicar y tú te puedes contagiar. De acuerdo, esto no era grande. Y estás con los guantes, estás con la pechera... Oye, yo sé que si esto no alguien... Yo por más caí, caí más. No, porque te entras por la nariz o por los ojos. O por los ojos. Aparte que han salido estudios y han visto que, por ejemplo, en un espacio cerrado, la tos igual puede alcanzar... Mucho más. Bastantes metros de distancia. En un metro son alrededor de 60 metros. Entonces... 60 metros para allá, por la velocidad. 60 metros. Ah, pero si el metro va a bajar... 60 metros, pero van a chumar. Por eso es importante respetar esas barrecas. Mírate. O sea que, perdona, desde... En espacio cerrado, la cuestión del metro, dos metros, como que no funciona muy. O sea... Exactamente te podría llegar una gotita. Y te podrías contagiar. Ah, la próxima entrevista desde la casa le voy a decir. Por eso también se ha hecho tanto énfasis en el uso de las mascarillas fuera, también en los espacios cerrados. Y donde haya más personas y todo eso, que son las recomendaciones generalmente del mensaje. Pero hoy día mi mamá, que es súper en tema, mi vieja ahí así, súper actualizada. Mi mamá decía, por ejemplo, que allá en países, valga redundancia, no me estoy comparando, pero que a la gente le estaban enseñando a trabajar con el coronada. O sea, con el COVID-19 le enseñaban a mantenerla y está... Conviviendo, porque finalmente vamos a tener que convivir con él. Convivir con el dicho. Pero si es como cualquier otro... Como cualquier otro dicho. Pero exceptuando, pero espera, pero exceptuando que somos chilenos. No, y le dije... Exceptuando que somos chilenos, pero no hay problema. Y la otra diferencia es que no hay vacuna, que ahora se están creando en el fondo. Y la otra diferencia es que no sabemos cómo se comporta. Y muta, muta. Yo lo he visto que muta, pero... Pero si, por eso te vacunan todos los años, porque el virus va mutando. Va mutando. Es como el Estado te vacuna. Oh, todos los años, corten, corten. El temor es que no sabes cómo se comporta. Entonces, claro, tú ves que hay personas que se están muriendo. Pero en el fondo no tienes cómo inmunizar a la gente, porque todavía no está la vacuna. También, pese a todo lo que... Yo te entiendo, perfecto, y comparto... Pero, porque tú... ¿Se puede volver a una pseudo-seminormalidad? Trabajar, producir, guardando los protocolos que instale... Y que le hagamos caso, ¿cachai? O sea, es que en algún momento tiene que pasar. Tenemos que volver a la normalidad. Y tiene que pasar. Hay que... Sí, no va a ser lo mismo. Hay que respetar las distancias, el lavado de manos es más frecuente. Pero sí, en algún momento tenemos que llegar a la normalidad, porque no se puede. Y vamos a tener que aprender por último a la mala. Sí, no, y aparte que esto no sabemos cuánto va a durar. Y a lo mejor, ahora estamos en esto, pero puede que después vuelva otra vez. Oye, pero finalmente, por mucho que... Vuelva por el resto, ¿no? No, pero finalmente, como tú dijiste, es importante, no sabemos cuánto va a durar. La parte a la vuelta. Pero hay una cosa que es más simple. Independiente de que sepamos cuánto va a durar o no va a durar, sabemos que no se va a terminar pronto. No, tenemos que terminar. A eso voy. O sea, lo que tú dijiste es bacán, porque uno tiene que aprender a convivir. Vamos a terminar como los japoneses, compadre, caminando por el centro con mascarilla. No, y ya pasa. A lo Michael Jackson. Algo así. ¿Algo qué? Y ya toda la gente anda con su mascarilla, toda la gente ya respeta la... O sea, no sé si respetan la distancia, porque igual es... Es eso, respetar la distancia. O sea, pero... Estás acostumbrado con tus más amigos, no sé, por... El problema, o sea, ahí me complica que estás un poco de... O sea, hoy día había el avi después de casi dos meses. Sí, y... Y inevitable el abrazo, boba. Yo quería hacer otras cosas, pero... Y si esto voy a dar más caro, es que el Mario es muy grande y yo soy muy chiquitito, no... No, pero es verdad, eso yo creo que ha sido lo más complicado de... O sea, es como el comportamiento nuestro. Sí, sí. Es que somos porfiados, po. Es que sí, somos porfiados, sí, es verdad. Es verdad que somos porfiados, no fue esta. Pero es que yo creo que es parte de ser latino. Es como que somos muy de mi tema. Yo creo que no hay que ser latino, es ser chileno. Eso no pasa por ser latino, pasa por ser chileno. Es que somos porfiados, porfiados, se la da de mío. Se la da de mío, pero... El chileno se la da de mío, ¿verdad? Lo que me refiero al tema de latino, es que somos muy de piel. Y eso no solamente lo es chileno. O sea... Ah, no, si te entiendo, de abrazo, de... De eso, de abrazo, de... De andar con una, con dos, con tres, está bien, yo entiendo. Es una cosa latina, latina, yo, cabrón, entiendo que estoy soltero. Eh, nada, wea, panchiteamos, muy bien. Pero sí, somos porfiados, somos porfiados, nos cuesta y esto nos cuesta. Puta, qué bacán, viste, quita. Somos sudaca. Somos sudaca. Oye, pero bacán, yo pensaba, yo le dije a la gente que iba a hablar sobre el COVID y la convivencia, pero qué, para adentro, con la cuestión de machona y obstetra, ¿no? Puta, qué ignorante soy, cabrón. Algún día te enseñen eso en los tomates. Pero no cuando un disco en los tomates reentados. Esta era... No, pero bien, chiquillos. Ya, pues, Mac, un beso grande. Matrimonio, yo me rajo. Eso, no. Con los invitados. Yo me rajo con los invitados, con los invitados. Me lo grabado. Dale, bueno, chiquillos. Oye, pero... Sí, no, no la voy a editar, no voy a tirar así, para que quede ahí, yo. Quedo grabado. Quedo grabado, cabrón. Yo me rajo. Yo soy ministro de fe. Ministro de fe, cabrón. Que tengo hasta ministro de fe. Sí, emuleto. Oye, pero... Oye, pero vamos a dejar que corra, porque está bien. Te voy a casar, ¿o no? Se me lo pide. ¡Ah! ¡Para la casa! ¡Se me lo pide! Vamos a agarrar la caba. ¡Te gustó! Fuertes declaraciones. Cabrón, esto continúa, capítulo 3. Cocina grabado. ¡Guapa!